Hola, soy Eduardo Núñez, actual desarrollador y diseñador único del proyecto Aquarium Travels que por el momento lleva 8 meses en desarrollo, el cual ya puedes añadir a tu lista de deseados en Steam lo que me ayudaría muchísimo. Este es el primer devlog del videojuego y sin más doy inicio. Primeramente hago un chequeo de las actividades restantes o pendientes para lograr una versión beta final del videojuego. En esta ocasión en el diario de desarrollo voy a desarrollar lo que sería un nivel especial que aparecerá en el juego. Dado inicio, como ven tengo la estructura base de un acuario para crear a partir de ahí las diferentes variaciones de un nivel. Al momento de crear un nivel, genero una secuencia de entrada como animación para que el fading sea mucho mejor visto y dinámico. En todo momento siempre hago diferentes pruebas en el gameplay para poder ver las fugas, bugs, errores visuales y demás. Segundo, en los programas de modelaje 3D genero la variación de terreno o suelo del acuario. Lo exporto en FBX y lo reemplazo en el nivel para ver los cambios de cómo se verá en el juego y si hay partes del suelo muy altas para que los peces sobrepasen este límite. Creo que debería estandarizar un poco de detalles como estos. No hay otra manera de encontrar los fallos poniendo un poco de atención e intentar corregirlos antes de que luego se compliquen. Como tercer punto, con la texturización y el mapeado del suelo. Usualmente utilizo malla para el modelaje 3D y blender para el mapeado UV pero en esta ocasión no fue realmente necesario el cambio de software. Solo realicé un unfold para generar un mapeado correcto. Como cuarto punto, hago el materializado en el motor del juego. Previamente ya he construido un material o shader base donde están las texturas, las variables con parámetros. Con lo cual puedo generar fácilmente las instancias. Una instancia es un material simplificado para acceder con mayor rapidez a las propiedades y los parámetros y hacer cambios en tiempo real. Sin estar compilando a cada momento, cada cambio. Como quinto punto, hago la iluminación base a como lo veo yo en mi mente. Debido a que los bocetos a lápiz no me ayudan mucho. Para este escenario específico donde el tema es verdoso o oscuro quería generar un ambiente sombrío, apagado con profundidad. Esto utilizando los Exponential High Folk. Pero no me parecía de todo favorable el resultado. Así que decidí apagarlo por completo y añadir Point Lights en medio del escenario donde estarían unos Mesh de Máscara referente al Boss o enemigo final de este nivel. Continuando, añadiendo un poco de decorativos como el bambú y un poco de vegetación marina sencilla. Pero en este punto, y como es normal en el desarrollo de los diseños de nivel, me imaginé otra versión más acertada a las referencias que utilicé para este nivel. Así que decidí darle otro relieve al suelo y la estructura general del nivel. La iluminación oscura que ya había generado me gustó mucho. Pero quería un punto focal mejor realizado. Teniendo listo el nuevo suelo, inicié con el cambio de color del material. La iluminación del fog, la creación de spots de luz para dar una dirección solo en un área. Acomodé los espacios de luz volumétrica, ubicándolo en donde viende la fuente de luz. Continúe añadiendo un poco de rojas para iniciar a ambientar el acuario. Rediseñé los bambús que quería utilizar para este nivel. Lo exporté e importé como fbx dentro de un real. Y lo establecí como tipo de vegetación o foliage. Y traté de añadir otros diseños que ya tenía realizados. Para iniciar a tener el diseño final que yo espero de este nivel. Aún me faltaba la texturización del objeto. Así que utilicé Photoshop para ajustar la textura UV al mapa. Y SmartNormap 2.0 para generar el normal a partir de la textura inicial. Así me evito realizar un modelo high poly y luego ve que a los normal. Este proceso se me hace mucho más rápido para objetos pequeños. Luego creo la instancia de material para la textura del bambú. Y la ajusto para que encaje los tonos con la iluminación. Y así darle un poco de movimiento a la geometría. Y la iluminación que en un inicio me daba mucho inconformismo. Pues decidí hacer cambios en diferentes zonas más oscuras. E iluminar más el foco de dirección central que quería mostrar. Pero en el momento de darle play a la iluminación no coincidía. Así que era problema de que algunas luces estaban invisibles en el viewport solamente. Luego hago un gameplay para verificar que todo funciona bien. Finalizo quitando colliders, objetos del background, eliminando objetos y geometría que no se mira para optimizar lo más posible. Logro que debo mencionar que aún en la calidad epic o la más alta, se mantiene a 120 FPS lo que me da un buen marco de optimización de los niveles en general. Eso sin tener la mejor tarjeta gráfica del mundo y ni siquiera una RTX. Aunque en este momento los FPS los tengo bloqueados a 30 para no utilizar ni la mitad de potencia de la GPU y evitar calentamientos. ¡Gracias!